Algo estamos de manteles largos, pero bien largos, inclusive ya llegaron hasta Monterrey, Nuevo León estos manteles porque está con nosotros un chico saltillense, covilense que le gusta, le apasiona lo que es el arte y hablando del arte es la ilustración lo que nos viene a presentar Alex Carrillo in the house ¿Cómo estás hermano? Bienvenido, qué gusto recibirte Alex, bienvenido aquí a tu programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, súper emocionado de estar aquí, ya llevamos varios días tratando de venir intentos y por fin se pudo, entonces súper contento de estar aquí Nosotros también felices de recibirte y además estamos contentísimos porque ¿quién es Alex? Ustedes se preguntarán qué está haciendo hoy en día y qué ha hecho y qué ha logrado Es un estudiante que ya está aproximadamente a graduarse en este mes de julio pero por sus ilustraciones, aquí tenemos unas físicas, estas valen oro Sí, claro, estas son las copias, pero aguas Exactamente, pero además tus ilustraciones están llevados muy lejos inclusive yo creo que todos hemos nacido con Disney desde muy pequeñitos hemos tenido la oportunidad del acercamiento a través de la pantalla pero tú tuviste otro acercamiento mucho más, cañón Alex, platícanos Claro, bueno para los que no saben lo que pasó es que justamente en pandemia existe un museo que se llama el Museo de Walt Disney y este museo está ubicado en la ciudad de San Francisco, California y bueno este museo básicamente da vida a todo lo que es Walt Disney y su historia y todo entonces justamente a mí lo que me tocó fue que en una convocatoria yo participé mandé unas ilustraciones y quedaron seleccionadas para formar parte de una exhibición virtual ahí en el museo Que de hecho las tenemos en digital, ahí corren las... Es esta justamente la ilustración con la que bueno pues ahora sí que rompiste las fronteras y pudiste llegar y además tiene un simbolismo bastante interesante porque vemos la diversidad de cultura Claro, sí, esta fue una ilustración que me tocó hacer y bueno fue la obra principal de esa exhibición entonces fue algo que nunca me imaginé que iba a pasar y fue pues todo un honor formar parte de la historia de Walt Disney Qué orgullo, aparte estamos viendo un libro especialmente pues bueno creado para todos nosotros que se llama Faces ¿Nos puedes contar un poquito de la historia de este libro, de qué trata o qué es para que lo conozca nuestro público? Y esa ilustración donde estaba el chico de color le llegó a Justin Bieber Sí, hubo muchas historias que hay que contar aquí Son muchas anécdotas con dibujos, ahorita lo del libro para colorear fue un libro que me tocó hacer que es literalmente un libro para colorear, yo por ejemplo sentía que en pandemia estaba mucho el no conectar con nuestra creatividad o sea todo lo que hacíamos era estar en la computadora todo el tiempo entonces dije Bastante Podemos hacer algo como para despejar nuestra mente y todo Y de ahí surge De ahí surge la idea para un libro para colorear y este es un libro que se enfoca mucho en la diversidad en mostrar personas sin importar quién eres, tu forma de ser, tu personalidad, tus atributos físicos entonces saco el libro y bueno para mi sorpresa el libro se convierte Bessel en Amazon México entonces fue algo súper súper inesperado y la verdad es que bueno significa mucho mucho para mí ¿Qué sentiste cuando llegan y te dicen sabes que tu libro Alex está rankeado dentro del top? 10, que de hecho estuvo Top 3 Creo que estuvo al lado de Harry Potter, algo así nos habías comentado Sí, el segundo puesto, o sea pero al lado de Harry Potter Así es, sí De ese nivel, te imaginas Fer ¿Qué sentiste? Fue algo que no, o sea no, no me lo podía creer, o sea yo me acuerdo que cuando hice el libro nunca en mi mente me llegó a la cabeza que iba a vender más de un libro o sea yo estaba, la verdad es que me acuerdo que durante todo el proceso fue yo quiero hacer este libro porque me gusta mucho hacer arte Y de eso se trataba Ajá y de eso se trataba, o sea nunca me imaginé como qué pasaría Alex, ¿soñaste con todo esto? Fíjate que es, sí pero no Ajá Desde muy chiquito a mí me encanta dibujar, o sea siempre fue mi manera de expresarme Entonces siempre sabía que me quería dedicar al dibujo, hacer cosas con el arte Pero no, nunca me imaginé que nada de esto iba a pasar Excelente, y bueno también nos comentabas un poquito de esta imagen que estamos viendo en pantalla Acerca de, bueno que Justin Bieber le dio like, ¿verdad? Yo ni me la creo, yo amante de este personaje Pero cuéntanos un poquito al respecto, ¿qué personaje es? ¿A quién decidiste caracterizar? Claro, me tocó hacer un dibujo Yo admiro a Kobe Bryant, Kobe Bryant fue un jugador de básquetbol Muy reconocido Muy reconocido Y bueno, yo le he decidido hacer un dibujo cuando Kobe Bryant fallece en 2020 Y este dibujo yo lo publico en redes sociales Sin ninguna intención, solamente pues mostrar el cariño que le tengo a Kobe Bryant Ajá Y me acuerdo que lo subo a Twitter Y lo que pasa es que de la nada me empiezan a llegar muchas y muchas y muchas notificaciones Y yo digo, bueno algo hice, o sea yo dije, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Y resulta que lo que pasó es que Justin Bieber vio el dibujo Ajá Le gustó mucho Y bueno, me siguió en Twitter por el dibujo Entonces fue algo que O sea, actualmente Justin Bieber te sigue en Twitter Sí A ver, mándale un DM Le mandamos un DM Le queremos de estar Que aquí lo queremos mucho Sí, pero bueno, vamos a ver cómo andamos de agenda Porque la tendremos muy apretadita aquí en Luis Saltillo Oye, pero Alex, créeme que yo estoy maravillado con tu arte Porque realmente yo creo que quién hubiera imaginado que de pronto tu pasión te puede llevar a trascender O sea, en el mundo de lo digital Que además es lo que viene hoy en día, ¿verdad? Por todas las animaciones y demás Pero realmente estamos felices Y ahora sí que, híjole, faltan las palabras A ver, ahí va Orgullosísimos de que, bueno, pues Vamos a ver acercamientos Sigas haciendo y abriendo camino en el mundo del arte digital, Alex ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque hasta ahorita ya llevas unos tops Ah, que también un cortometraje que nos contó hace poco Que también ganaste, ¿verdad? Algo cortísimo que nos puedas decir al respecto Sí, sí, bueno, ahorita comentando También una de las cosas que quiero hacer a futuro Es dirigir cortometrajes y películas animadas Justamente hace poquito hice un cortometraje Que llegó a Canadá, a Italia, a diferentes países Y ahorita estoy trabajando en el cortometraje final de la carrera Que es como mi cortometraje de graduación Entonces es un cortometraje animado Y, bueno, estoy súper emocionado por dirigir este cortometraje Y, bueno, es el siguiente proyecto que viene Alex, estás cañón, de verdad te lo digo Estás increíble Y qué gusto, ¿eh? Muchas felicidades por todo esto que estás haciendo Y sobre todo también porque llevas el nombre de Saltillo A otros puntos del Globo Terraco Así que muchísimas felicidades Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Claro, me pueden seguir a mí en Instagram Estoy como alexcarrillo, con doble R, punto art Alexcarrillo.art, ahí me pueden seguir Lo que sea que necesiten Relacional al mundo del arte Lo que sea, pues bueno, ahí estamos Y, pues bueno, para mí es todo un honor Poder representar a Saltillo en todo lo que se pueda Y, bueno, dar a seguir conociendo talento de Saltillo A seguir apoyando todo tipo de arte aquí en Saltillo De que hay talento, hay talento Solamente hay que apoyarlo Y aquí está, pues bueno, la fiel vivencia de ello Prueba de ella Exactamente Gracias Alex Carrillo por estar con nosotros en Hoy Saltillo Y vámonos del otro lado del estudio Porque si se van a ir de vacaciones Y si tienen la mascota, ya saben dónde la va a dejar Claudita Leza nos platica acerca de esto Y ya